Oh, Mufasa, Kiara está cada día más hermosa, algún día será una reina de la que estemos muy orgullosos, pero ese cachorro Kobu se fortalece y Sira le llena el corazón de odio, eso me preocupa Mufasa, las cosas no son lo que yo quisiera, no. ¿Hm? ¿Tienes un plan? ¿Qué? ¿Kohu? ¿Qué hará? ¿Juntos? ¿Ese es el plan? ¡Estás loco! ¡Eso jamás funcionará! ¡Has estado demasiado tiempo arriba! ¡Tu cabeza está loca! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! No creo que esto funcione, pero confío en ti. ¡Sólo espero que sepas lo que haces!